¿Al norte o al sur? Vengan y acompáñenme a la Ruta de Ipanema. Cultura, rutas turísticas, conciertos. ¿Qué ruta vas a tomar este fin de semana? La Ruta de Ipanema. Hola, ¿cómo están? Todo el equipo de Radio Fórmula Morelos les deseamos que hayan tenido una excelente semana de regreso a clases. Los invitamos a que nos escuchen y sean parte de esta ruta en la que podrán conocer las actividades que el Estado de Morelos ofrece a los habitantes y a todos nuestros amigos que nos visitan y logren pasar un divertido fin de semana ya sea en compañía de sus familias, pareja o amigos. El día de hoy quiero platicarles de un hermoso lugar que se encuentra al sur de Morelos. Brilla bajo los rayos del sol el tan afamado lago de Tequesquitengo conocido con cariño como el Mar de Morelos el cual es un atractivo turístico ideal para tomarse algunos días de descanso con sus seres queridos. Tiene gran cantidad de actividades con las que podrán disfrutar todo el fin de semana. Conoce Morelos desde el aire la experiencia de volar es algo que mucha gente desea vivir y lo mejor de todo es que aquí es posible experimentar esta aventura. Flyboarding es una actividad que puede ser realizada en el lago de Tequesquitengo utilizando un par de botas que redirigen el agua con gran potencia para hacernos despegar a unos metros de altura. Los saltos de acrobacias que se pueden lograr utilizando un flyboard son limitadas únicamente por la imaginación de quien las utilice. Es un deporte relativamente nuevo pero que está ganando mucho lugar dentro de los amantes de la adrenalina. El paracaidismo te regala la adrenalina de volar sobre el lago y sentir el viento correr por todo tu cuerpo. Es una experiencia que no se puede dejar pasar. Las posibilidades de este sueño de saltar de trece mil o diecisiete mil pies ofrecen una vista realmente única de Morelos en las alturas con una sensación increíble que simplemente no se puede describir. También podrás encontrar el vuelo ultraligero que es una experiencia magnífica. Incrementan los niveles de adrenalina al mismo tiempo que nos regala una vista sin igual del lago de Tequesquitengo y sus alrededores. A gran velocidad se puede sentir el viento soplar sobre los jardines florales más grandes del mundo o la zona arqueológica de Xochicalco a bordo de estos vehículos aéreos piloteados por grandes expertos de las acrobacias y la aventura aérea. El vuelo en globo aerostático es una excelente opción para compartir con familia y amigos. Incluso ahí se han escrito bellas historias de amor con parejas que deciden comprometerse bajo la atmósfera perfecta. Enamórate de la inolvidable vista de espectaculares amaneceres dignos de una película. El lago de Tequesquitengo es conocido a nivel nacional debido a la enorme cantidad de actividades que es posible realizar. Si lo que deseas es algo tranquilo te sugerimos un espectacular recorrido en lancha por los restos del pueblo oculto bajo el agua del lago del cual solo queda el campanario de la antigua iglesia de San Juan Bautista que en ciertas temporadas del año es apreciado por los visitantes que se dan cita en el lugar. También podrás disfrutar de los kayaks y motos acuáticas que prestan distintos servicios entre los que destaca la posibilidad de recorrer el mar de Morelos. Así los visitantes deciden la velocidad que quieren experimentar con responsabilidad y además probar su condición física con el remo del kayak que los reta hasta llegar a la orilla del lago. Morelos tiene un clima privilegiado que lo convierte en la sede perfecta para practicar deportes acuáticos como el esquí. En Tequesquitengo podrás encontrar un circuito que permite la práctica de este deporte mediante el deslizamiento por el agua con tablas a través de un sistema de cables poleas y cuerdas. Es una muestra de turismo innovador que además cuida el ambiente al tener un ahorro al esquiar de hasta seis lanchas. Si prefieres quedarte en Cuernavaca este sábado trece de enero a las siete de la noche podrás disfrutar de la visita caracterizada de Maximiliano y Carlota en el Centro Cultural Jardín Borda el cual se encuentra ubicado en Avenida Morelos doscientos setenta y dos en el Centro Histórico. Conoce de manera gratuita uno de los lugares históricos más emblemáticos de Morelos de la mano de los personajes que marcaron la historia Maximiliano y Carlota en la que fuera su casa de verano. Ellos se contarán cómo ocurrió todo y qué pasó haciendo de esta experiencia una oportunidad única que te permitirá transportarte en el tiempo y acercarte más a la historia nacional. ¿Quieres conocer la historia del Centro Ceremonial Prehispánico que dio origen al estado de Morelos? disfruta del videomapping este fin de semana al atardecer que se proyecta sobre la pirámide principal de la zona arqueológica de Teopanzolgo. Esperemos pasen un excelente fin de semana ya que estamos llenos de actividades que pueden disfrutar al máximo. Así que ven a Morelos la primavera de México. ¡Gracias!